Ok, bueno, pues entonces vamos a comenzar y el tema de hoy es cómo elaborar una cotización, ¿sale? Lo primero que ustedes tienen que saber son los elementos a considerar que su cotización debe de tener. Hay algunos como tipo checklist que ustedes le tienen que preguntar a su cliente antes de elaborar una cotización. Lo indispensable que sí o sí tienen que conocer es las fechas de viaje, cuántas personas viajan, la edad y pues obviamente a dónde quieren ir. Sin esos datos va a ser muy complicado que ustedes puedan hacerle una cotización a su cliente porque sabemos que pues los precios varían dependiendo fechas, dependiendo de número de personas y pues incluso dependiendo de número de días, ¿no? Entonces, lo primero es a dónde y por qué y si celebran algo. Hay muchas ocasiones que las personas cuando viajan lo que hacen es que van a viajar a lo mejor por algún motivo en especial, van a celebrar a lo mejor algún cumpleaños, algún aniversario. Entonces, es importante porque a lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a celebrar el cumpleaños de mi esposo, ¿qué me recomiendas? Y a lo mejor te van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor un hotel en la playa o a lo mejor algo en la ciudad o algo así por el estilo, ¿no? También es importante saber qué es lo que ellos tienen en mente para decirle, oye, ¿sabes qué? Sí, está padre, pero yo te recomiendo mejor esta parte, ¿no? Al final de cuentas, nosotros somos los agentes de viajes y nosotros somos los expertos de los destinos, ¿no? Lo segundo, ¿quiénes viajan? Es importante saber quiénes viajan, cuántas personas y también saber la edad de las personas de los menores, ¿no? Porque hay muchos hoteles en las cuales a los menores de edad, a lo mejor de 12 años o antes de los 12 años, los menores entran gratis y en otras ocasiones, pues ya a lo mejor mayor de 13 años ya se consideran adultos y pues ya pagan como adultos, ¿no? Las fechas de los viajes, que era lo que les comentaba, es muy importante conocerlas, porque si ustedes no saben en las fechas que está viajando su cliente, pues es más complicado que sepan o que le puedan una cotización más, este, certera. A veces incluso por una semana o por unos días, las precios suelen aumentar o suelen disminuir. Y el presupuesto. También es muy importante saber, muchas ocasiones los clientes no saben cuánto quieren para su viaje o no saben, este, el presupuesto. O a veces incluso les da pena decir, ¿no? Oye, sabes que pues yo quiero ganar, este, tengo máximo para gastar esto. Y muchas ocasiones les da pena porque dicen, a lo mejor va a decir que es muy poquito o a lo mejor va a decir que es mucho, ¿no? Entonces tú le puedes decir tranquilamente, sabes que el tema del presupuesto es, si me puedes dar un margen, a lo mejor sabes que lo máximo que yo puedo gastar es esto, ¿por qué? Por X motivo, ¿no? Y también para yo saber en qué basarme y no excederme de ese presupuesto que tú traes y poderte ofrecer algo de acuerdo a todas las necesidades que tú tienes, ¿vale? Ahora, otros elementos. Al finalizar lo que es la recolección de datos, hacerle un resumen. ¿Sabes qué? Entonces, nada más para concluir, van a tal lugar, van tantos, van tantas personas, van, este, van en estas fechas y van a este lugar. Es correcto y ya que el cliente te diga, sí, todo muy bien. Entonces, pues ya, tienes como ese check de saber que eso es lo que le vas a ofrecer a tu cliente, ¿no? Y si tienes otras opciones, a lo mejor en el tema de que, ok, ¿sabes qué? Yo quiero ir a, no sé, Cancún, pero a lo mejor tu presupuesto no te alcanza y a lo mejor te alcanza para un tipo huatulco. Entonces, igual decirle, ¿no? Documentos en regla. Esto aplica más que nada para viajes internacionales. Por ejemplo, mexicanos que quieran ir a Estados Unidos, pues ocupan lo que es pasaporte, ocupan lo que es visa. Si quieren ir a Europa, tienen que tener lo que es pasaporte. Y aquí, en los documentos en regla, es importante que ustedes sí le dejen como muy en claro al cliente. Ok, ¿sabes qué? Tú ocupas tener estos documentos. Es tu responsabilidad tenerlos. Yo como agente de viajes me deslindo y no me hago responsable si tú al momento del viaje no tienes esos documentos. Yo te puedo ayudar en el tema de cambios, gestiones, pero yo no me hago responsable de tal cosa, ¿no? Y a lo mejor si tienen alguna petición especial también. Por ejemplo, el tema que les decía, ¿no? Sabes que, pues, es cumpleaños de mi esposo y yo quiero que en el cumpleaños de mi esposo esté adornada la habitación o quiero que tenga a lo mejor algún obsequio o quiero que tenga algún detallito. Otra cosa también, ¿qué es lo que le vas a ofrecer? A lo mejor él te está hablando solamente para abuelos, pero pues sabemos que aquí con Archer nosotros podemos ofrecerle una infinidad de cosas a nuestros clientes. Pues decirle, ¿ya sabes qué? A lo mejor, no sé, ocupas algo más, alguna renta de auto, algún seguro para tu auto, o ocupas algún tour, alguna actividad y, pues, si es un destino internacional, antes de cotizar incluso, checar las restricciones del país con referente al país desde el cual tú estás viajando, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Tienes a un cliente que se quiere ir a Disney en Estados Unidos, pero resulta que tu cliente, antes de que tú le cotices, y se va a escuchar un poquito feo, pero antes de que le inviertas tiempo a una cotización, pues incluso a ustedes les puede llegar a dar un poquito de coraje que tú le mandas la cotización y tu cliente te dice, oye, ¿sabes qué? No tengo la visa. Entonces, pues sí, aprendiste la experiencia, pero pues al final de cuentas es parte del tiempo de nosotros como agentes de viajes que le invertimos, ¿no? Entonces mi recomendación es destino internacional antes de cotizar, investiguen las restricciones, una vez investigados se los dicen a sus clientes, le dicen, ¿sabes qué? Ocupas esto, ¿lo tienes? Sí, sí lo tengo. Ah, bueno, ya le cotizas. No lo tienes, ¿sabes qué? Primero investiga qué es lo que sí trata de recolectarlo. Ya que lo recolectes, pues ya hacemos la cotización de tu viaje, ¿no? Algunos tips. Ten un machete de cotización, esto a qué me refiero, tengan un formato para sus cotizaciones para que a lo mejor ya tienen su formato y les sale otra cotización, agarran el mismo formato y ya no tienen que estarlo cambiando para cada cotización que les vaya saliendo, ¿no? Manda un audio explicando la cotización. Una vez que ustedes ya hicieron su cotización, yo lo que siempre hago, les mando un audio y les digo, mira, ¿sabes qué? Aquí te va lo que es la cotización, te incluí estas opciones porque considero que se adecuan a lo que tú estás buscando, te puse estas tours de actividades, te puse esta renta de autos, te puse estos vuelos porque son los que mejor se adecuan en el tema de precio y tiempo y en la medida de lo posible envía tres opciones, una baja, una media y una alta. Esto a qué me refiero para que tu cliente tenga como esas opciones de elegir, ok, ¿sabes qué? A lo mejor el presupuesto medio se adecua a lo que yo estoy buscando y eso también a nosotros nos da como un poquito más de pauta de saber el presupuesto del cliente, ¿no? A lo mejor y aplica más que nada para cuando el cliente no te quiere decir el presupuesto, pues darle estas tres opciones para saber qué es lo que está buscando y compara peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas ocasiones pasa que tanto los clientes nos mandan cotizaciones que ya han cotizado por otro lado y el tema de nosotros estar comparando entre los proveedores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tú vas a agarrar Expedia y Roomress, entonces entre estos dos proveedores tú tienes que comparar los precios con los mismos hoteles porque a lo mejor, no sé, vas a estar cotizando en Expedia un Hilton y a lo mejor en Roomress vas a estar cotizando un City Express. Entonces, si vas a elegir el Hilton, en ambos proveedores cotiza lo que es Hilton, cotiza lo que son los mismos hoteles para que compares el tema de los precios. Ahora, ¿no conoces el hotel? ¿No conoces qué hotel ofrecerle a tu cliente? Revisa en el grupo de Facebook o revisa en TripAdvisor o incluso pregunte en los grupos que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente, muchos de nosotros a lo mejor ya tenemos como experiencia en el tema de ¿sabes qué? Lo puedes recomendar en este hotel. A lo mejor, oye, ¿sabes qué? Yo ya viajé en este hotel, yo ya me hospedé, yo ya tuve a clientes que viajaron a ese hotel, les encantó, pero pues obviamente no todos conocemos, todo el mundo es válido. En la lupita del grupo de Facebook, ustedes pueden poner, no sé, por ejemplo, tienes un cliente que se va a Cancún y filtras, ¿no? Cancún y ahí te van a salir todos los hoteles que los agentes han recomendado. Si a lo mejor no encuentras un hotel que se busca, puedes poner en TripAdvisor, te metes y pones, ¿sabes qué? Hoteles en Cancún y ahí te van a salir las recomendaciones. Entonces, nosotros ahí también podemos buscar para el tema de no estar dependiendo de a lo mejor que alguien nos respondes y a lo mejor esa cotización ya no surge, ¿no? Pon términos y condiciones. Muy, muy importante este punto. En sus cotizaciones siempre pónganlas porque es su respaldo ante cualquier eventualidad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros en las cotizaciones a lo mejor ponemos los que son fotos del hotel, fotos del camión, pero resulta que el cliente llega al hotel y, oye, ¿sabes qué? A lo mejor esta habitación no era, ¿no? En la foto que tú me pusiste la cobija era azul y en la habitación es roja. Yo quiero la que es azul y si no, pues tú me estás mintiendo, ¿no? O eres fraude o lo que sea. Entonces, aquí es importante decirles, ¿sabes qué? En los términos y condiciones, las imágenes son solamente ilustrativas y pueden variar el orden y el acomodo y los colores. Y pon los datos de tu agencia. También es importante que se vean profesionales en este sentido, que en sus cotizaciones pongan los datos de sus redes sociales, su número de teléfono, el logo de su agencia, para que les dé más seriedad ante los clientes y a lo mejor, no sé, pues obviamente los clientes cuando están comparando precios y están cotizando, están comparando entre varias opciones y a lo mejor van a tener tres opciones. Y si la tuya no tiene tus datos y se les perdió tu teléfono o no se acuerdan dónde te encontraron, pues también para que vean la cotización y ahí vean tus datos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo después de enviar la cotización contactar a sus clientes? Depende. No hay una respuesta correcta, no hay una respuesta en concreto de qué depende de qué tan cercano o qué tan lejana esté la fecha del viaje de tus clientes. Por ejemplo, si tú tienes a un cliente que va a viajar en septiembre del año que entra o en septiembre de este año, perdón, pues a lo mejor sí te puedes tomar tu semana en cotizarle, ¿no? En el tema de buscarle vuelos, buscarle hospedajes, tomarte tu tiempo y o a lo mejor si te contactó el miércoles le puedes decir sabes que te la voy a mandar el viernes o el fin de semana, ¿no? Pero si a lo mejor su cotización es el próximo mes o ya está muy cercana, pues yo sí les recomendaría que no se tarde el más de 30 días, más de tres días, perdón. Al final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos nuestra agencia, tenemos una vida, sabemos qué tanto experiencia tenemos y pues nosotros podemos decirle al cliente cuánto tiempo nos va a tomar mandar esa cotización. Sin embargo, sí es importante y sí se los recomiendo muchísimo que el día que ustedes le digan a su cliente que le van a mandar la cotización, ese día se la manden. O sea, no se esperen, ¿sabes qué? Yo te la mando el domingo, pero te la voy a entregar hasta el lunes, ¿no? Porque eso habla mal de uno como agente de viajes en el sentido de que es que no se está viendo profesional. O sea, si no me está cumpliendo el día que me está diciendo que me va a mandar la cotización, pues, ¿qué puede esperar, no? Y eso perde seriedad y nos da mala imagen ante los clientes. Entonces, si ustedes le van a mandar o le van a decir a su cliente, ¿sabes qué? Este día te entregó su cotización. Ese día, a más tardar, entréguensela. Ok. 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 Ok.